¿Qué vale? ¿Cómo están? Estamos aquí con Rafa Escalante en Sheba Games. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Qué tal? Muy bien, ya sin mucha voz, pero aquí dando demos y pasándola bien. Todavía dando el run por aquí, explicando todos los juegos que traen por aquí en la Mega XP. Así que explícanos un momento, ¿cómo les ha ido ahora en este evento, de este año? Pues en específico en este, no hemos vendido tanto porque estamos dando demos de Turtle Splash para impulsarlo, porque el importador oficial en México de Gigami, que es Jugando Ando, entonces trajo juegos, traía muchísimos más y se atoraron en aduana, no han sido liberados, pero todos los que trajo ya se agotaron, ¿no? Entonces ya estamos dando demos de los otros juegos que seguimos distribuyendo con Debir, que es Jardín Botánico y el Cazadores de Pósiles, y aparte de eso estamos dando Moctezuma, porque pues Debir lo vende, es juego de Debir, tiene un montón ahorita en el stand, y aparte de Turtle Splash, que ese no es cierto, bueno, ese ya les había contado. Ah, bueno, es que también íbamos a dar demos de dos nuevos juegos, pero no se han revelado porque ahorita vamos a firmar los contratos y estamos en eso, que todo el mundo está a tope de gente. Ok, pues todavía tiene que mantenerse en secreto, ¿eh? Por aquí, ¿cuál ha sido el juego que más ha llamado la atención? Pues en este momento el boom es Turtle Splash. ¿Por qué? Porque, o sea, el año pasado lo traíamos, la gente lo quería comprar, pero no había quien lo vendiera, nosotros ya solo somos los autores, no es nuestra editorial, es Gigamic, y entonces no podemos venderlo, solo traíamos nuestros juegos de demo. Pero está llamando muchísimo más la atención este año que el anterior, por el hecho de que quedó en la lista de recomendados de los Spiel des Jahres, que, bueno, quedó en el Kinder Spiel des Jahres, que es el mejor juego de niños. En los recomendados no es finalista, pero es un hecho histórico, porque es el primer juego latinoamericano que llega hasta ese, de diseñadores latinoamericanos que llega hasta ese punto. Y llega hasta ahorita. Y entonces, ¿podrías explicarnos un poquito también hace cuánto salió este juego de Moctezuma? El Moctezuma, fíjense que no tiene tanto, o sea, Moctezuma y Turtle Splash salieron en 2021. ¿Ambos? Ambos, o sea, Moctezuma fue un juego que firmamos en 2017, pero Debir estaba sobresaturado de chamba y lo fueron aplazando, que salió hasta 2021. Turtle Splash lo firmamos en 2019 y salió en 2021, que es como el estándar alrededor de dos años en salir del proyecto. Salieron a la par, Moctezuma le hicieron cierta promoción, pero en ese entonces estaba el boom de Bitoku. Sin embargo, el año pasado se agotó en todos los stands. Y Turtle Splash, pues les digo, el premio lo cambió todo, ¿no? El premio hizo que las ventas se fueran al cielo. Como pueden ver, aquí dice más 38 mil copias. Este banner lo mandé a hacer hace un mes. Ahorita ya se reimprimió en Alemania tan solo un tiraje enorme. Ni siquiera tenían el número definido aún, no se sabía si 10 mil o 20 mil o más. Entonces seguramente para el próximo año, no sé si vayan a hacer el doble, el triple, no tengo idea. Yo ni siquiera esperaba que llegáramos a 40 mil, ¿no? Yo decía, pues con que se venda unas 10 mil copias, la armó chido en el extranjero. Pero ya si llega, ya llevó más lejos de lo que creíamos. Ya tiene dos premios internacionales, tiene esta recomendación, tiene el mejor juego infantil de Bélgica, el mejor juego de la Flip, que es como el segundo más importante de Francia. Seguimos nominados en el juego, es que no me acuerdo cómo se llama, pero es una asociación cristiana, que es como el tercer premio más importante de Alemania. Está el Spiel, está el Deutsche Spieltel Prize, y está este premio, y seguimos nominados ahí. Y pues sigue el sueño de que estemos también en el Deutsche Spieltel Prize. Eso lo sabremos en un mes o dos, creo. Y pues si es así, podríamos llegar a las finales y estar nominados para la SLS Spieltel en Alemania. Con lo que habéis visto de todos los que han venido a jugar a Toto Splash, ¿tú crees que, bueno ya nos comentaste que tú esperas seguir viendo el juego, ¿tú crees que siga subiendo su éxito y tal vez empiece a ser un referente aquí en México? Pues en sí, nosotros nunca, como que nunca nos hacemos tanta publicidad, porque estamos muy enfocados en diseñar, en presentar en el extranjero. Sin embargo, o sea, el premio lo está resolviendo solo, el juego se defendió solo, llegó hasta ahí solo. Las marcas siempre agarran sus productos estandarte, Gigamic le dio cierta publicidad, se firmó en 12 países y todo, pero no le dieron tanto impulso como a juegos como Acropolis, que traía mismo impulso, y los dos, Acropolis quedó recomendado a juego familiar y el de nosotros en juego infantil, sin ninguna promoción. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el juego se defiende solo, ¿no? Digo, Acropolis también es un juegazo, pero Toto Splash, que pudo haber pasado más desapercibido, a la gente le está encantando. Se supone que es un juego de niños, pero cualquiera le engancha y ahorita hemos tenido adultos mayores, mesas de solo adultos mayores súper enganchados, ¿no? Entonces, eso ha ayudado mucho y bueno, ya está, siempre se me va el cable, ya ni me acabo viendo la pregunta. Pero el punto es que, pues, va a seguir vendiendo muchísimo más. Yo, yo creía que el primer año iba a ser el fuerte y parece que el que viene lo va a ser aún más. Va para arriba, va para arriba prácticamente. Sí, va para arriba, si llegamos a estar en uno, ganar el otro premio que les digo o llegar a estar en el Deutsche Spiele Prize, va a ir más para arriba, ¿no? Ya ahorita el tiraje alemán, que es la marca que se tiene que publicar en Alemania para estar nominado Game Factory y compró los derechos para Alemania, ellos traen ya ahorita la reimpresión ya con el logo y esto en Alemania pega mucho también, porque en Alemania es ver este logo en una caja o ver el logo de recomendado finalista o ganador. Compre inmediata. Pero se disparan las ventas, ¿no? De hecho, antes se decía que si quedaba recomendado, vendías... Al codón. Es que ya me estoy acalaprando de estar parado. Vendías 20 mil copias y si estabas nominado... Bueno, decían miles de copias. Si estabas nominado finalista, vendías un poco más, el doble o triple, y si eras finalista, vendías 200 mil copias. Pero parece que todo explotó en la pandemia, porque ahorita ya lleva 40 mil y todavía no estaba recomendado. Entonces la recomendación va a disparar las ventas y pues sí, parece que sigue para arriba. Yo espero, vamos a Alemania justo con la compañía que lo publicó en Alemania, con Gigamic, vamos a varias reuniones. Espero que nos den buenas noticias y nos cuenten que ya llegó a más países. Porque ahorita la versión internacional se vende en lo más recóndito del mundo. Está en Australia, Singapur, China, Japón, en cualquier lugar se puede conseguir, pero sería genial ver ediciones japonesas, ediciones australianas. Digo, hay edición estadounidense, hay edición griega, hay edición coreana, hay ahorita 11 ediciones diferentes más la internacional. Pero si llega a 20 a 30 ediciones, sería fantástico. Estamos aquí en el stand A2 por si gustan venir a verlos, echarles un vistazo, probarlos el día de mañana que todavía queda tiempo. Y algo que quisieras decirle a la audiencia. Pues no sé, que vengan a la expo, la pasen bien y pasen a saludar y a echar una demo por aquí. De hecho, nosotros no estamos tan enfocados también en vender porque queríamos, como les digo, dar el impulso a Turtle Splash y esperamos mañana se logre firmar los contratos y hagamos los lanzamientos de los prototipos de los dos nuevos juegos para que la gente los pueda jugar. No son versiones finales, pero podrían venir tal vez mañana y esperemos tengan la sorpresa de ver uno de los nuevos juegos. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!